Conocemos el aroma de los mercados de nuestras ciudades. Cómo se siente la brisa del mar caminando por el paseo. La luz del atardecer sobre los rascacielos que nos rodean. Pero, ¿sabemos escuchar cómo vibran nuestros barrios? ¿Sus ritmos? ¿Sus latidos? Vespa presenta Sounds of the City. Con ayuda de la inteligencia artificial hemos analizado los atributos más representativos de los barrios de tu ciudad. Y con ellos hemos dado vida a las canciones que capturan su esencia. Sounds of the City es tu propia banda sonora, generada en tiempo real mientras te mueves en tu Vespa. Adaptada no solo a tu posición, sino al momento del día, al clima y hasta tus gustos musicales. Una melodía infinita que evoluciona según tu recorrido. Para que sientas la magia de cada barrio a través de la música que inspira. Embárcate en esta aventura sonora y redescubre tu ciudad a través de sus vibraciones y ritmos. Vespa's Sounds of the City. Descúbrelo en Vespa on Tour. Descúbrelo en Vespa 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 en Vespa.